Estas caravanas pedagógicas que han alcanzado más de 18 mil personas en diferentes comunas y barrios de Bello, buscan concientizar a los actores viales sobre el respeto a las normas de tránsito y la importancia de utilizar adecuadamente los elementos de seguridad. Que nos cumplan las normas de tránsito. Que recuerden que la seguridad vial es una corresponsabilidad, tanto de la Secretaría de Movilidad como de todos los actores viales de nuestro municipio. El enfoque de estas caravanas se centra en la responsabilidad compartida entre las autoridades y la comunidad en cuanto a la seguridad vial. Se destaca que cada persona que transita por las calles tiene un papel fundamental en la prevención de accidentes y en proteger su propia vida y la de los demás. Recuerden que si todos nos ponemos a cumplir las normas de tránsito con plena seguridad, lo vamos a lograr. Vamos a lograr que esas estadísticas de sinastralidad las bajemos en nuestro municipio. Las caravanas de la Secretaría de Movilidad de Bello han contado con la participación activa de diversos actores y sectores de la comunidad. Además de los servidores de la Secretaría de Movilidad de Bello, se han involucrado personal técnico y artistas, quienes brindan información y asesoramiento sobre las normas viales de sesiones interactivas y charlas educativas. También responden a las preguntas de los asistentes para promover un mayor conocimiento sobre el ecosistema de la movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!